Buenas tardes Buenas tardes joven ¿Voy bien? ¿Lo damos? Sí, por favor ¿No? ¿No? No, no, no. Sí, el sábado, sí. Sí, 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 normal. Normal, pero todo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Chao. ¿Es verdad que rápido? Sí. Gracias.